Los títulos del gigante de la red social por excelencia acumulan una caída de máximos anuales históricos del 14%. En un muy corto plazo da la sensación de que podríamos asistir a puntuales rebotes de cierta entidad, fruto de la sobreventa diaria. Recuerden además que nada cae por los siglos de los siglos sin su correspondiente rebote. Llegados a este punto lo que debemos tener claro es que en la medida en que el título no cierra el hueco bajista semanal, que presenta los 185 dólares, el sesgo de trading seguirá sin no bajista, o en el mejor de los casos lateral. Es más, lo que tenemos delante es un potencial cabeza y hombros que podría terminar dirigiendo al título a lo largo de las próximas semanas, meses, hacia la zona de los 140 dólares. Incluso los osciladores de momento, como por ejemplo el estocástico, se encuentran cruzados a la baja y lejos de marcar lecturas de sobreventa, lo que quiere decir que el título tiene a día de hoy bastante margen de caída y por ende el Nasdaq podría ir detrás. Gracias. 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 Gracias.